¿Está bien lo que dices, correcto? Es una voz autorizada, Jonathan, pero creo que no es el momento. O sea, previo a un clásico decir... Y yo creo que a la gente nos podrá gustar o no las declaraciones de Jonathan al aficionado. Pero yo creo que a los jugadores actuales, en los códigos que ellos tienen, no les va a aparecer este tipo de declaraciones. O sea, decir que no hay jugadores de clásicos es incómodo. Como yo creo que a Jonathan le hubiera incomodado que otro jugador de mayor experiencia retirado hablara de él como profesional. Pero no mintió, ¿eh? Yo creo que no es el momento, no es el momento. Pero no mintió. Chuy, la verdad no peca, pero incomoda. Lo dice una voz autorizada, ustedes lo han dicho. No, sí. Si lo digo yo, se van a enojar y van a decir, no, estás diciendo tonterías. Pero lo dice Jonathan Orozco, alguien que quiera al club más que Sergio Canales. De eso no hay ninguna duda. Si alguien quiere más al Monterrey de los dos, es sin duda alguna Jonathan Orozco. ¿Por qué se fue del equipo? Ese canterano rayado. ¿Y por qué se fue del equipo? Porque la directiva no lo quiso renovar. Ah, no, espérame, no, es cierto. La directiva no le quiso dar una renovación a nivel de lo que él merecía. No, no es cierto. Es que esa es una de las... Bueno, aquí lo tuviste hace un tiempo y no le dijiste eso. No, espérame. Si tanto quería al Monterrey, ¿por qué se fue al Santos? Lo mandó la directiva, él no se fue solo. Bueno, es que... A ver, el señor Jonathan Orozco le dio los mejores años de su carrera deportiva al Monterrey. Pero también... Y lo dijo Santiago, el mejor portero de la historia del club, de los ídolos. Ese es un ídolo. Sí, pero nada más para ser claros con la información. Llegado el momento, no se pusieron de acuerdo por un aumento de sueldo que no se avaló. Que tampoco tiene nada de malo, ¿no? No llegamos a esto. Las dos partes no llegaron de acuerdo y se fue. Es verdad, después de que se fue Jonathan, pues padeciste muchos problemas para conseguir un portero. Ese es otro tema, ¿no? O sea, ¿tú crees, Katia, que lo está diciendo Jonathan Orozco por celos o enojo con Sergio Canales? No, no, no. ¿Por qué lo está diciendo? Él lo está diciendo en el afán de construir y de sumar y de decir lo que está pasando. Porque es lo que él ve a la distancia o desde fuera del grupo lo que está pasando. Que creo que también, por eso insisto, pues no mintió. Pero molesta. Mira, Katia. Y como dice Aldo, no es momento. Sí. Un clásico salía a decir, no hay jugadores referentes. ¿Tanto comienza a decir que el de Cantito debió quedarse con ese lugar, pero no dio? A ver, yo, está bien. Por supuesto que dice ciertas verdades, estoy de acuerdo con él. Pero Canales desde que llegó, demostró que es un jugador, primero que pesa en los clásicos, segundo que ha ido agarrando el equipo. Entonces yo veo a Canales, está bien, no nació en Rayados, pero es alguien que entendió, me parece, no la rivalidad. Es que está claro, Santiago, que él no va a sentir lo mismo que Jonathan en su momento, porque Jonathan mamó del Monterrey. O sea, él vivió desde niño con el Monterrey. Canales estuvo en España, acaba de llegar hace dos años. Pero jugó clásicos allá y entiende lo que implican estos partidos. También. Estos son los números que les menciono justamente de Canales. Seis partidos desde que llegó, es más, llega, juega en Houston, debuta con gol de penal. Tres triunfos, dos empates, una derrota, dos goles y dos asistencias. Lo que necesita Canales es un socio, es lo que estamos esperando también de Lucas Ocampos. Ocampos, que ya mostró también entender cómo se juegan clásicos. En un rato tenemos una entrevista exclusiva con Lucas, que va a hablar justamente de cómo siento estos partidos, Chuy. Entonces, es válido lo que dices del lado canterano, Orozco. Pero me parece que sí Canales puede tomar esa referencia. Y tú entiendes que Jonathan Orozco, Aldo de Nigris, Lucho Pérez, Zavala y todos los grandes jugadores que en ese momento ganaron campeonatos con Monterrey, con la era de Bucetich, pues ganaron campeonatos y por eso demostraron ser jugadores históricos. Es lo que le hace falta a Canales. No solamente brillar en clásicos, como tú ya dices. Pero la historia es diferente. Pero para que estos futbolistas se callen la boca y le cae en la boca a Jonathan Orozco, y a ti no te moleste lo que dice Jonathan, que es una voz autorizada, pues hay que ganar títulos, no hay de otra. Estoy de acuerdo. Si no ganan títulos, no van a estar al nivel de estos hombres que hemos estado siempre mencionando. Pero ellos tuvieron 20 años en la institución, Chuy. Canales llegó a los 33 años de edad. Mira, aquí está muy claro. Pero les tocó otra restructura del club que no les tocó a Sergio Canales. Aquí está muy claro y esto es muy detectable. O hay jugadores, exjugadores del Monterrey, ídolos del Monterrey, que ellos sienten que no han sido valorados por los directivos actuales para ser entrenadores de porteros, entrenadores auxiliares, entrenadores de diferentes fuerzas básicas. ¿Están tan resentidos con el club? No, muchos de ellos sí. No, no deberían. Muchos de ellos sí. Claro, claro. Alguien Franco le dio trabajo trabajando ahí. Algo bien, muchos. Ahí estuvo. ¿Y Aldo cómo salió? Aldo Tigris, a Nico Sánchez. O sea, sí se les ha dado a algunos jugadores. Sí, pero Aldo tiene razón en este sentido. De todos los exjugadores muy importantes, el único que quedó todavía conectado de manera positiva es Nico Sánchez. Todos los demás no. No, el resto, el resto sí quedó ahí. Pero Aldo salió con un bloque de personajes. Perdóname, si al entrenador más grande en la historia del club le dio una patada en el trasero para correrlo, de las peores maneras y formas. Con 40 puntos. Imagina, con 40 puntos, el hombre histórico lo votaron así como si fuera nomás. Pero yo, pero a ver, acá... ¿Qué se esperan los jugadores? No, pero es diferente. Es otra discusión. No estamos diciendo si estuvo bien o mal que saliera, pero hay muchos referentes que no están en la mejor relación con el club. A eso nos referimos. Yo estoy en contra de que haya salido buses. Esa es otra discusión. Sí, sí, sí. Sí, pero sí es cierto que hay roces. Sí, hay roces. Está la pregunta, Aldo, lo que dices. 63% dice no, canales, no, es y todo rayado. Yo te voy a decir una cosa, me imagino y les pregunto, como rayado yo creo que a mí no me importa si es ídolo o no es ídolo, yo lo que quiero es ganar este fin de semana y ya algún día será ídolo, pero hoy no lo es. A ver. Se tardan ustedes mucho en hacer un ídolo. ¿Quién es ídolo entonces del club? Porque no regalan su cariño a la primera. Espérame, pero es que yo sí voy a decir algo públicamente, es un golpe bajo de la producción, o sea, estar hablando en la semana previa del clásico de esto, o sea, que si Sergio Canales es ídolo del Monterrey, que si Jonathan desacredita los poderes del Monterrey, es un golpe bajo. O sea, ¿por qué entrevistan a Orozco? ¿Por qué le dan a Orozco? ¿Por qué es una voz autorizada de los clásicos? Pero habla mal del Monterrey. Le tengo que preguntar. En la semana previa al clásico, tenemos que estar nosotros unidos. Aquí Jonathan habla contra Canales, habla de que no hay personajes importantes del Monterrey. En la semana del clásico, ¿sabes qué? Muy mal, Jonathan, muy mal. Pues muy mal, y la producción, oye, pone en duda ahora, la gente está votando, la gente está votando. Para que los señores se sirvan con la cuchara grande. Hasta Vincent Jansen conectado más con la tribuna que Sergio Canales. Hasta Vincent, el toro Jansen. Muy mal, muy mal la producción. ¡Suscríbete al canal!